Atención compadres, el Super Bowl está decidido y por primera vez en 55 años la ciudad anfitriona tendrá a su propio equipo en el juego. Tampa Bay le da las gracias a Tom Brady que jugará en el décimo Super Bowl de su carrera y en su primer año con el equipo. Tómala. Los Bucs derrotaron a los Green Bay Packers 31-26 en el campeonato de la conferencia nacional y regresan al Super Bowl por primera vez. Escuchan esto desde el 2003 cuando ganaron su único campeonato. Sus rivales son los jefes de Kansas City quienes logran llegar al Super Bowl por el segundo año consecutivo después de derrotar a los Buffalo Bills que intentarán convertirse en el primer equipo en ser bicampeón desde que lo hizo Brady con los Patriots en el año 2003 y 2004. Tómala. Mi compadre Padma Holmes ganó el Super Bowl en el 2020 y su rival Tom Brady lo ganó en el 2019. Así que por primera vez en la historia del Super Bowl tendremos a los dos mariscales de campo quienes ganaron los últimos dos Super Bowls enfrentándose. O sea, no manches bro. El GOAT definitivamente es Tom Brady pero enfrentará al baby GOAT que es Padma Holmes. Todo eso en el Super Bowl 55. Aplausos. Aplausos. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Aplausos. Aplausos.